Hola, sean bienvenidos todos a SB Deportes, reacciones, entrevistas y más del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Bienvenidos. Andrés, pregúnteme usted, yo soy Verduga y usted es el doctor Canesa, pregúnteme sobre Vito Muñoz y que yo hubiera respondido, de ser Verduga. ¿Usted cree que Vito va a presentarse en las elecciones? ¿Está habilitado? Yo he venido para ser entrevistado, no para hablar ni responder de la gestión o de la situación societaria de la persona a la que usted está aludiendo. Por lo tanto, a mí, pregúnteme sobre lo que voy a hacer de mi gestión. Sí, pero lamentablemente el que pregunta soy yo. Sí, pero lamentablemente la respuesta lo sepultó, lo enterró, porque si usted, doctor Canesa, observara, ayer fui tendencia, solo de respaldo, es que usted vive en las redes sociales, solo de respaldos. Me he quedado, no impresionado ni sorprendido, agradecido de corazón, la tunda que le pegó el pueblo amarillo, la hinchada amarilla, por esa respuesta inadecuada, inapropiada, que provoca que yo en estos momentos esté sentado aquí, por la invitación generosa de todos ustedes. Bien, pero ¿cree que le están poniendo los obstáculos para ser presidente? ¿Quiere o no quiere ser? Yo voy a responder a... O puede o no puede ser. ¿De cuál ha sido la gestión en 20 años, 10 más 10, 20 años, que ha tenido la persona que me aludió ayer en relación a Barcelona? Primero, expulsado. ¿Por qué? Ayer me llegó una información del universo por quererse apropiar de 8 jugadores, y ya tengo los nombres y tengo el capture del universo. 8 jugadores. ¿Quién lo hizo? Una histórica figura de la dirigencia de Barcelona, un señor que está en el cielo y que le dejó a Barcelona títulos, gloria, y su nombre bien puesto, Galo Rollero Rolando. Lo expulsó del club. Eso a los barcelonistas para nada les puede caer bien, considerando de que nadie quisiera tener en el club como presidente, alguien que fue vergüenza, bochorno, expulsión y enjuiciado por el club. Yo no sé qué presidente lo rehabilitó o lo habilitó. Seguramente alguien que necesitaba cuatro reales que le presten y que le cobren un fuerte interés. Ya vamos a hablar de todo eso, porque traje la pregunta. ¿No contesten la pregunta? ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Qué quiere ser? ¿Puede ser? ¿Va a ser? ¿No va a ser? Voy a comenzar. Eso es lo que le interesa a todos esos que lo han apoyado. ¿Puede ser? Si es que Barcelona tiene archivos de sus socios al día. ¿Esto qué quiere decir? Antes de que este señor nazca o le limpien con estas nuevas técnicas cuando se hacen popó, cuando él todavía se hacía popó, yo ya fui socio de Barcelona. En 1977, en la presidencia del señor Miguel Marchand Solórzano, cuando con el eslogan Barcelona Compromiso de Campeón lanzó una abrumadora promoción dirigida por don Cleber León, que usted lo debe recordar. Don Cleber León tuvo todos esos archivos, pero el directorio, no quiero dar el nombre, bueno, lo voy a dar. De Eduardo Maruri borró todos esos archivos y por ende esos archivos de hace 46 años no existen. Sin embargo, hace algunos años lanzan una promoción para comprando palcos o alquilando palcos. Uno era socio del club y yo participé en la promoción. ¿Por qué? Yo tengo dos suites en el estadio. Pero ¿por qué los alquilé los palcos? Porque los palcos incentivaban, que eran los palcos de las glorias de Barcelona, y los hinchas podían sentarse al lado de Montanero, al lado de las figuras que conocemos todos, que están con vida, don Vicente Lecaro Coronel. Entonces ahí me afilié como socio por segunda vez. Pero ¿qué resulta? Que el señor no tiene en orden los archivos y luego mete ayer las de caminar diciendo que no soy socio. Cuando aquí tengo, por favor, si me puede poner. ¿O se lo muestra a usted, doctor? No, no, esos son los intereses. Yo le voy a pedir entonces. Déjeme. Primero le quiero mostrar en primera plana, doctora, a usted, y luego a los compañeros que están aquí, lo que el propio caballero innombrable, ya, firma la tarjeta para ser socio. Vea, doctor. Aquí está. Aquí no hemos venido ni para mentir, ni para falsear, porque para eso yo no vengo y no me presto. Ya. Aquí está mi número de socio. 1281, dice. No, aquí está. Usted lo va a ver aquí. Firmado por el propio miembro de la Comisión de Socios de Barcelona Sporting Club. Vea. Usted lo puede mirar, usted lo puede ver o muévalo. Aquí está. Ah, sí, lo vi ayer. Ya. ¿Qué dice aquí? Víctor Nelson Vicente Muñoz Ugarte. ¿Qué número de socio? Aquí está. Vea. 1.895. ¿Quién firma acá abajo? Ya. Rafael Verduga dice ahí. Por favor, pero, pero, él alega lo siguiente. Que usted no pagó las cuotas cuatro meses. No, no es cierto. Pero déjeme explicar lo que dice, para que usted se defienda. Que no pagó cuatro meses consecutivos. Que eso automáticamente lo saca de socio. Pero, además, no se hizo beneficiario de esa cláusula que dice que durante un año usted puede ponerse al día y recuperar el artículo 22. Hay una situación muy importante. Y entonces, ¿lo hizo o no lo hizo? Esto solo prueba lo pésimo que ha manejado los socios, la comisión de socios. ¿Por qué? ¿Qué hace la empresa eléctrica cuando usted tiene que pagar? Le pasa previamente una planilla. ¿Con eso qué le está diciendo? O pagas o te corto la luz. ¿Qué hace la empresa de agua potable? Una planilla. Pero como esta comisión de socios está manejado de manera caprichosa e inexperta, nunca me reportaron, como si lo hacen la comisión del estadio de dueños de suites, que a uno le mandan una notificación que si no se pone al día no puede entrar ni le van a dar las tarjetas. Entonces, esta pésima comisión de socios nunca notificó, usted cree que yo no voy a pagar, si con esos palcos nosotros en Incha Amarillo promovíamos el barcelonismo, con esos palcos hacíamos promociones de los barcelonistas, nunca llegó ninguna notificación. Entonces, eso le habla de lo mal gestionada que está esta comisión por una persona que se mete en dos áreas estratégicas. ¿Cuál es la una? Manipulación de los socios, porque sabe que ahí está el poder para una elección. Y entonces, con esto, se prueba que él la manipula al no querer dejarme participar. Y luego, el área económica donde él se ha beneficiado. Ahora sí le pido al control máster, por favor, que me ponga la cifra. Ahí está. Operaciones del grupo Texcumar, que es la compañía del caballero. Año 2009, dos operaciones, 950 mil dólares. 58 mil dólares ya comenzó a ganar. El 2020, tres operaciones, financiamiento otorgado, 850 mil dólares, gana 29 mil. El 2021, siete operaciones, por 9 millones 549 mil y gana 620 mil dólares. El 2022, dos operaciones, por 392 gana 3 mil 674. Total, 14 operaciones de 11 millones de dólares que le dejan a este club, chiro, pobre, quebrado, con una deuda de 40 o 50 millones de dólares, una pérdida o un egreso para pagarle a este señor de 713 mil 690 dólares a un interés de 9.57. Y usted que sabe el financé, que quiere que lo haga gratis. A ver, lo hicieron gratis. Le voy a poner. ¿Quién ha hecho? Es que 11 millones de dólares usted, usted está dispuesto a poner en el Barcelona 11 millones. Yo sí, yo pongo todo por mi club. Y le digo algo, el presidente actual que maneja, que maneja la comisión de Liga Deportiva Universitaria de Quito, que está ayudándolo, Esteban Paz, ha prestado 14 millones de dólares. A cero, cero, Polito, cero. Es que el fútbol a uno lo vincula por una emoción, no por un lucro. A ver, por un lucro, aquí han puesto a Aquiles Álvarez casi un millón de dólares. Nunca cobró nada de interés. Y muchos han puesto, y nadie ha cobrado. El único en la historia del club que ha prestado y ha cobrado y le ha sangrado al club casi un millón o casi ochocientos mil dólares es el caballero. Nadie más. No, fue el verduga. ¿Cómo se llama el directivo de Liga que hoy le salva los muebles a Esteban Paz? Ya. Si escuchamos, no lo recuerdo, la verdad. Ya, ya. Pero deberían recordarlo todos. Deberíamos. Deberíamos. Entonces, ya, Isaac, don Isaac Álvarez. Don Isaac Álvarez ha prestado doce millones de dólares y no ha cobrado un solo real. Peor cuando él argumenta, dice, cuando yo me gradué de ingeniero, mi sueño puse es ser presidente de Barcelona. Si ese es tu sueño, así tratas a tu sueño, cobrándole casi ochocientos mil dólares. Y por último, ok, si el club estuviera en una buena situación, pero estando quebrado, como está destruido, es el club del Pacífico, quizá de parte de Sudamérica, que tiene una deuda enorme, gigante, sacarle casi ochocientos mil dólares. Con ese billete se hubiera pagado un buen extranjero. Se ha dedicado todo el tiempo a hablar de verduras. Y yo sé que le pregunto, ¿va a ser candidato o no? Es que estoy esperando que me respondan. Nada más. La comisión... ¿Quién quiere responderle? La comisión de socios. Pero usted va... Pero entonces vaya y ponga, interponga una acción cautelar. Ya se ha puesto. Vaya. Está esperando. Y yo no quiero entorpecer nada, porque mi interés no es lanzar una candidatura y convertirse en el nuevo Pepe Aguat. Póngame, por favor, al nuevo Pepe Aguat. Ahí está. Barcelona ya tiene su Pepe Aguat. El uno ofrece un súper complejo deportivo, dice el otro, un nuevo estadio. Este otro pone a Silikovic como director deportivo. El otro puso a Tereseguet. Y ambos quieren pagar, supuestamente, la deuda del club. Perdónenme que me ría de janeiro. Que traer a Silikovic, se nota que no tiene idea. Que Silikovic fue el genial asesor que trajo a Jordi Cruyff. O Jordi, como le dicen los catalanes. Lo trajo a la ecuatoriana de fútbol. A Jordi Cruyff, un hombre que se fue llevando plata sin dirigir ni siquiera un entrenamiento. Bueno, esos son los asesores que él quiere poner si llega, por desgracia. Y creo, nunca lo va a hacer, porque los hinchas de Barcelona ayer le demostraron su rotundo rechazo. Porque no era esa la manera de responder la pregunta. Yo ya le expliqué. Me hubiera ignorado y quedaba mucho mejor. ¿Y cuáles serían sus ejes de campaña para ofrecerle al barcelonismo para que vote por usted? A ver, hay problemas económicos, infraestructurales y futbolísticos. El problema económico es la deuda. Los infraestructurales, que no tiene Barcelona algo donde verdaderamente poder trabajar en sus formativas. Y los deportivos, que no ha logrado todavía volver, por lo menos, a llegar a una final de la Copa Libertadores de América. O sea, le habla un barcelonista que vivió junto a Isidro Romero la mejor etapa. O sea, a mí no me vas a enseñar. ¿No ves que mientras tú estabas con aire acondicionado, yo estaba con Isidro recorriendo con sol, lluvia, lodo y barro la obra? Claro, con Isidro no se embarraba. Bueno, ahí tiene que muchas veces fuimos a ver la construcción del estadio con el arquitecto Alfredo Gregor Delgado, con el ingeniero Barresueta, el mismo Ricardo Mórtola. O sea, tú llegaste a ese estadio, a mesa puesta, pues loco. Yo lo hice el estadio con mis ideas. Al día que Isidro estaba todavía en el Monumental, yo le dije algo que le dolió. Le llegó el orgullo. Le dije, vea, ahora estamos 1982 con usted de presidente, luego llegaremos al 84 con su amigo León, de presidente de la República. Llegó el momento y se dio. León presidente, Jaime Nebot, presidente de esas comisiones. ¿Se acuerda que había unas comisiones que hacían obras? Sí, sí. Que la encabezó Jaime. Sí, de ejecución. De ejecución, claro. Con Zupan Abdalá de alcalde, con Abdalá del terreno, con Nebot la ejecución y con León la financiación. Y usted que tiene credibilidad por ser el yerno del señor Novoa y por ser el presidente del grupo, ¿cómo no van a creer en ese proyecto? Y si ahora no se hace el estadio, nunca se lo va a hacer. Y mire, se hizo el estadio. O sea, cuando tú dormías, yo recorría con Lodo Barbo. ¿Qué ofrecen en el fútbol? Claro. Usted va a ser como Lucho Novoa, dice que tiene un cheque para llegar y cambiar la... No me compare. Yo soy como soy y como usted me acuerda, pero Lucho Novoa ha dicho que tiene un cheque gordo para arreglar el Barcelona. Bueno, entonces que se candidatice. A ver, ¿qué ofrezco yo? Primero, quiero recordarle a todo el mundo que sé cómo manejar las formativas. Fui nueve veces campeón del Interbarrial de Diario del Universo con un equipo que hasta los 16 años participaba. Sé cómo se manejan las formativas porque yo las manejé y no me les llevé nunca jugadores. Ahí quedaron algunos que fueron bien, otros no les fue bien, pero ahí quedó un lote de jugadores. O sea, yo no trafico con jugadores de fútbol. Y por ende, a mí nunca me han expulsado del club al que quiero pertenecer. Entonces, formativas. Ahora ya está el complejo Carlos Pérez Perazo, que era una aspiración en manos de la Junta de Beneficencia con el J.B. Sport Club. Donde están puros barcelonistas. Está José Enrique Rivas, está Antonio Andretta, el señor Juan Javier Cordobés y muchos barcelonistas. Firmar un convenio. Ese va a ser el nuevo Independiente del Valle del Fútbol Ecuatoriano. Bueno, tienen allí nueve canchas, que me dijo Alfaro, para que tú tengas un buen complejo deportivo. Mínimo nueve canchas. Tienen nueve canchas. Firmar un convenio y arrancar ahí con una convocatoria a nivel nacional de todas las provincias. Llevando buenos scouts para que puedan recoger a los mejores talentos. Eso en la parte formativa. En la parte futbolística, que le gusta a la gente, hablé con el representante del profesor Alfaro, Víctor Tuchneider. Y me dijo el profesor Alfaro, si le interesaría ir, pero ojalá paguen los impuestos de él. Porque si llega al Ecuador Alfaro, sin que hayan pagado hasta ahora los impuestos, los cogen presos. Entonces ahí, ¿qué se habla? El mismo que trajo al señor que hoy lo promueve, como el director deportivo. Ya, lo dijo ayer. Y ese señor, doctor Canesa, usted no sabe que él fue el que trajo a Jordi Cruyff. Sí, yo lo sé. Ya, entonces, ¿qué piensa? Yo escribí en contra de todos esos zapatras. Esa es la palabra. Zatrapas. Y él quiere traerlo. Se ve que no conoce la historia. Y no la conoce porque él no es futbolero. Él quiere ser presidente de Barcelona por ego. O por hacer cumplir una ilusión. ¿Tiene derecho? Sí, todos tenemos derecho. Y derrota no es derecho. Y más derecho, y más... ¿Quiere ver las encuestas, por favor? Hecha por Barcelona. Póngame las encuestas. Hecha por Barcelona. Las encuestas. Ahí está la encuesta. No, no. Esto es... Ahí está el encuestado. Ahí está, a ver. Ahí está. Miren, la paliza que les doy. Al mismo Alfaro Moreno. A ver, ¿a quién ha puesto? ¿A Quiles? Pero es que al Quiles. Ya, pero igual. Y miren cuánto tiene el señor, que no lo quiero mencionar. No llega... A ver, ¿cuánto está? No llega ni a 10. Y peor con lo de ayer. Ayer tiene que haber bajado a 3 o 4. Porque él se buscó. Ahí está. Esta es una encuesta hecha por Barcelona. ¿Qué? ¿Barcelona? Sí, Barcelona. ¿Cómo tiene acceso usted a eso? Bueno, yo tengo amigos en todos lados. Así como él tiene enemigos en todos lados. Entonces, me hicieron llegar esta encuesta, que es de 500 muestras. Y está bien que sea de 500 muestras suficiente. ¿Por qué? Porque van a ser 2.000 los votantes. No más. Sí, exacto. Entonces, ahí está. ¿Qué más? Y es verdad, cuentan, que uno de los proponentes para que la sala de prensa lleve su nombre en el Barcelona es Rafael Verduga. No, jamás. ¿Me lo dijeron ayer? Fue Carlos Alfaro Moreno. No fue la persona que usted menciona. ¿Fue el directorio y que él votó a favor? ¿Me lo dijeron? ¿Y que él votó a favor y aplaudió cuando usted estuvo ahí en el acto? Bueno. ¿Y se dieron un abrazo? Imagínese. Después de todo eso, que ayer salga a decir lo que dijo, estamos locos. Estamos locos. Oiga, Vito, perdón, buenos días. El estatuto dice que necesita tener 5 años de socio de manera continua. ¿Los tiene o no los tiene? Sí, los tengo. Sí, los tengo. Pero según esta normita que habla de un tiempo que no se canceló porque nunca se notificaron. Porque lo que marcan es que se pagó hasta el 2020. Hasta el 2023. 22. Hasta diciembre del 2022 había chance de ponerse al día. Ya, yo le hago una pregunta. Usted que me conoce bien, ¿usted cree que si me notificaban que faltaba aquello, yo no hubiera ido enseguida o hubiera mandado a alguien a cubrir? Yo no voy a permitir que me bajen a cero mi antigüedad. Jamás. O sea, por culpa de las notificaciones, entonces usted dejó de pagar. Nunca hay, nunca hay notificaciones. Y eso, espero que al próximo miembro de la Comisión de Socios le sirva este caso para que notifique, por un WhatsApp nomás, como notifican los buenos organizadores del pago de las suites, que nos notifican. O sea, estás atrasado un mes, dos meses, no es más de dos meses que nadie se atrasa, porque todo el mundo quiere ir a ver al equipo y que le den los pases plásticos. ¿Usted está de acuerdo con lo que dijo Rafael Verdugo ayer, que quiere una reforma en los estatutos para que diga que respondan por su patrimonio personal todos los presidentes que llevan a una crisis financiera del club? Eso me lo escuchó a mí. ¿Cuándo? Pues, a ver, a ver, originalmente, originalmente me convocaron, no puedo dar el nombre del empresario amigo, porque a él no le interesa figurar, a una reunión donde las oficinas de este empresario amigo, barcelonista a muerte, y ahí yo le dije, tú paga o devuelve al club lo que recibiste de intereses, porque por un lado se lleva a jugadores y por otro lado se le lleva billetes, ¿ese quieren de presidente del club? ¿Ese es el presidente que quiere ganar las elecciones? Esa es la pregunta. ¿No se está de acuerdo? ¿Usted la propuso? No la propuso, la copié de Mauricio, del señor Florentino Pérez, la copié, porque hay que ser honesto y decir, ¿quién fue el ideólogo Florentino Pérez? Él deposita, el que quiere ser presidente del Madrid tiene que depositar unos avales bancarios por un monto determinado, con lo cual si le causa un daño al club, un daño económico, se descuentan de los avales. ¿Qué es lo que está haciendo para demostrar que exista? Habilitado, porque que diga que por Whatsapp no le notificaron, ellos dicen que sí, por Whatsapp, por correo electrónico, etc. Y que no le notifiquen, y que no lo notifiquen, no lo exime de la responsabilidad legal. Yo no soy tonto para hacer público mi estrategia, no soy tonto. No, pero esto no se trata de estrategia. Es que no tengo por qué hacer público lo que yo estoy planificando. Esto no se trata de estrategia, se trata de preguntarle por qué no hace oficial entonces la candidatura. La estrategia vendrá después. Porque cómo voy a hacer oficial la candidatura si todavía, todavía se está peleando, se está luchando porque se oficialice el ser socio. Una vez que se oficialice el ser socio, vendrá la oficialidad de la candidatura. De lo que usted mismo me está preguntando. Por eso, pero cómo, cómo, o sea, cómo, gestiones de qué en el sentido de que el estatuto, el estatuto es clarísimo, el estatuto es clarísimo. Yo un amparo, un amparo a lo que es. Claro, ok, un amparo. En su momento se sabrá, y lo más rápido posible, dos cosas, si puedo o no ser socio, y por ende ser candidato, y luego si me niegan, porque ya ayer hubo un prevaricato, ayer ya alguien me descalificó, que fue hasta hace poquito presidente de la comisión de socios, y que hace un tiempito firmó mi mención societaria, mi relación societaria. Cuando usted sí estaba al día, no ahora. En el padrón de ahora no aparece. Esto fue de 2021. Andrés, hola Vito, ¿cómo está? ¿Se acuerda que hace unos tres meses conversamos, lo entrevisté en Twitch, y yo le preguntaba en ese momento si quería ser presidente de Barcelona, y usted me dijo que no. Tiene todo el derecho, obviamente, de cambiar de opinión. No pasa nada, como cualquier ser humano. Pero en ese momento usted me dijo, no, yo no quiero ser presidente de Barcelona. Yo ya fui, me dijo, el poder, detrás del poder, y me explicó justamente la relación con Isidro Romero. Entonces, como que, ¿qué pasó en este tiempito? Como para que diga, no, ahora sí quiero estar, sí quiero ser. Le puedo responder con la frase que dijo Napoleón un día. A mí nadie me puede obligar a pensar hoy como pensaba ayer. Perfecto, todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión. Respondido, respondido. No, no, de expresión. Porque hay cosas que uno se las guarda, y no tiene por qué hacerlas públicas por cuestiones de estrategia. Eso es todo. Sí, ¿cómo está, Vito? Muy buenos días. Pensando en su candidatura, cuando se solucione este problema que está diciendo, el tema de Gustavo Silikovic y el director deportivo, estamos claros que aquí no le fue bien a él, y que tampoco creo que sea la figura ideal para Barcelona. Así es, le fue el precio. ¿Cuál sería su figura, su director deportivo? Y en este caso sí tendría, si cree que es necesario tener el director deportivo en Barcelona. Por supuesto, por supuesto. ¿Se acuerda el primero que renunció y se fue de la federación? Sí. ¿Quién? El señor... el español, ¿no? No, 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 no. El primero que salió en la era de Gustavo Alfaro. ¿Se acuerda? Ah, ok. Ya. ¿Qué le pareció el trabajo de él? ¿Y qué trabajo hizo? Pucha, trabajazo de coordinar, coordinar todo. Él coordinó todo este sistema de la selección de los jugadores. Al final, como toda persona, se equivoca, ¿no? Pero hizo un buen trabajo. Y con el resultado, clasificó al Mundial. Era el brazo derecho de Gustavo Alfaro. ¿Y cómo califica este Barcelona de los últimos tiempos, que ha quedado cuarto en la Liga Pro, que no tiene técnico al momento oficial? Bueno, hoy, ¿cómo lo calificó? Gracias, doctor. Andrés, ¿qué acabamos de escuchar del doctor? ¿Qué, cómo calificó? Eso fue lo que me hizo cambiar de criterio. Eso, lo que el doctor acabó de decir. Pero calificó. Que no le gusta nada, pues, lo que quiere decir. Y claro, lo entiendo, pero dígalo, pues. Dígalo que le molesta hablar de Alfaro. Alfaro puede salir colateralmente candidato opositor suyo. Bueno, que salga. Pero lo estoy llevando ya en el doble. Y esas encuestas las hizo Barcelona. Y en Barcelona, que el propio club. Oiga, Vito, y si no lo deja, o bueno, si no se le permite ser candidato porque resuelven que no está habilitado para ser socio, ¿a quién le endosaría todo ese apoyo mayoritario que usted nos ha mostrado aquí en las encuestas? Porque usted aquí nos ha dicho que prácticamente barre el bar de Barcelona. Yo no les he dicho, yo les he mostrado, y una encuesta no hecha por mí, una encuesta que le hizo Barcelona, demuestra, el día sábado le entregaron el resultado. ¿Y a quién le endosa todo ese respaldo? Porque si no lo dejan, que yo creo que es lo que va a pasar, le digo, sinceramente, se lo digo. No creo que le vayan a decir, sí, Vito, usted puede ser candidato. Deme nombres, y yo le digo a quién respaldería. Deme nombres, quiero escucharlo. El primer candidato que salió es el señor Rafael Verduga. No, jamás. Ha salido, todavía no oficialmente, pero ha salido Antonio Álvarez con una intención. Ya, me conteste. No, pero es que estoy escuchando, terminando de oír los candidatos. ¿Por qué contestó de Verduga? Es que de Verduga tengo determinado que él no es capacitado. ¿Y a Antonio Álvarez? Ya, ¿y cuál es el otro? El señor Luis Novoa, ha dicho que tiene la pretensión de ser candidato. Yo veo en Luis Novoa una intención. Se topa con un inconveniente, que él vive en Miami, pero él tiene capacidad económica también para ser candidato. Muchos dicen que Luis Novoa es el nieto de don Luis Novoa, que está en mejor condición. Porque, mire, con él también hizo un préstamo importante a Barcelona, ¿ya? Sin cobrar intereses. Luego no le pagaron y puso un juicio para poderse resarcir. Pero Luis Novoa tiene bien manejado su herencia, la ha multiplicado, y perdóname Luis, lo que voy a revelar. La esposa de Luis Novoa, Antonella Montbrun, una venezolana, tiene diez veces más plata que el propio Luis Novoa. Ayer el señor Verduga dijo que en una auditoría se había comprobado que esos valores que se le adeudaban supuestamente al señor Luis Novoa no constaban como que... No, en la auditoría se consta. No, pero después se hizo una revisión a su auditoría. En lo contable de Barcelona no consta. Que había unos valores que no eran, que supuestamente no eran. Yo no voy a caer en lo mismo que él cayó ayer conmigo. Ese es un tema legal que lo tienen que resolver Barcelona y el señor Novoa. A mí no me compete hablar de lo que no estoy informado. Está bien. Y el otro nombre que ha salido por ahí... Ceballos. Ceballos. El grupo ecuatoriano, desgraciadamente, lo han cuestionado, pero ese es un tema que lo tiene que manejar él. Pero de los que ya, usted ahora sí terminó de nombrarme. El grupo del señor Naón también aparentemente... No, no, yo hablé con Carlos y él está pensando sumarse a mi candidatura de llevarse adelante todo. Ok. Ya, entonces ahora sí terminó. Esos son todos los nombres que he escuchado yo al menos. Sin dudarlo, Antonio Álvarez. ¿Por qué Antonio Álvarez? Antonio Álvarez es un hombre de poder en la sombra. Él es el que ha traído 16 jugadores juveniles o 16 jugadores de diferentes clubes a Barcelona. Él es la persona que lo asesora, lo ha asesorado a Aquiles durante el tiempo que Aquiles permaneció en Barcelona. Él es la persona que ha generado mucha idea, mucho conocimiento, pero perfil bajo, porque él es perfil bajo. Pero de fútbol, de sabiduría de fútbol, sabe tanto, y perdóname Aquiles lo que voy a decir, o más que el propio Aquiles. Aparte, él es una persona muy cerebral, no es tan explosiva. Con eso no quiero decir que no tenga carácter. Tiene el carácter heredado del abuelo, de la génesis, del gran Aquiles. Lo pregunto yo, ¿puede ser su competidor? No, pero yo le estoy preguntando, y lo califican ustedes. Y Antonio Álvarez es el candidato opositor. ¿Está que lo elogia? Las urnas son las que dicen todo, no mis palabras, pero yo lo veo en la sinceridad. ¿Cómo está Antonio Álvarez? No las he revisado, pero ayer, en el programa que usted también participa, como panelista... ¿Panelista? Lo abuelto siempre. Y más segundo, Antonio Álvarez. Hicieron una pregunta, que ante una posible no participación, ¿quién sería el candidato? Y logró una mayoría impresionante, el señor Antonio Álvarez. Pero impresionante. Bueno, él se lo ha ganado, porque es un hombre equilibrado, ponderado, muy trabajador, barcelonista, pero hasta decir basta. Y es hasta físicamente igualito al abuelo, a don Aquiles. Es un hombre capacitado, tiene buenas intenciones. En el tiempo anterior, que yo la última vez que conversé con él fue hace un año. Y bueno, ¿tiene el perfil que lo coincide conmigo? ¿Lo ha pensado en su binomio? Todo eso, doctor, con calma. Porque puede ser que yo lo convenza a usted. No, puede ser, doctor. Yo no soy afiliado. Bueno, pero de asesor, tranquilamente. No, usted no necesita asesor. Gracias, doctor. Un abrazo, Vito. Gracias, Pato, querido. Mira, este... Qué gusto me da verte, después de que hace tres años te escribía todos los días, escribía... Qué gusto me da verte. En un momento temí lo peor, pero gracias a Dios. Ahí arriba, todavía nos queda aquí. ¿Quieres que te diga algo? Estás mejor que antes. Lo digo, se lo digo. Así es, estás mejor que antes. Bueno, Benjamin Button. Decir algo. En la persona, te estaba escuchando. Todo esto en función del señor Verdugo. ¿Qué es que ha habido algo entre ustedes? ¿Cómo ha sido el asunto? Nada. Él es de ayer en mi abrió. Pero luego, cuando la respuesta de él debió haber sido una elegante, que él salía ganador, yo no tengo por qué hablar de una persona que él sabrá cómo resuelvo su situación. Yo hablo de mis proyectos, yo hablo de mi plan. He venido para hablar de mi plan, no para hablar de otros presuntos o posibles candidatos. Quedaba como un príncipe. Pero se metió con una... Demencia. Mi curiosidad es que si ha habido un roce antes, no ha habido nada. No ha habido absolutamente. Por eso me sorprendió. Esa respuesta. Pero también la respuesta a él parecería como que tienen algo. Claro. Así es. Así es, Patricia. Vito, una última para que le quede claro el barcelonismo. Si usted llegase primero a oficializar la candidatura, luego a ganar, traería entonces a Gabriel Weiner, porque ese es al que se refería, de director deportivo, y a Gustavo Alfaro como director técnico. Eso sería su fórmula. Lo confirma hoy. Sí, a Gustavo Alfaro. Sí, de él hablaba. Anda malo. Esa es su promesa. No. Esa es su promesa para el primer equipo. Y le voy a decir por qué. Barcelona, y usted lo sabe más que todos, siempre fue su estilo una férrea defensa. Una defensa sólida. Un equipo que tiene que salir a jugar con una estructura defensiva, pero que sea un chaleco metálico. Quijano, Lecaro, Macías, Bustamante, Cárdenas, Pérez, Noriega, Saldivia. Seguimos en los siguientes años con Perlaza, de los Santos, Quiñones y Klinger. Seguimos en los siguientes años revisando que siempre... ¿Un técnico defensivo, entonces? No. Un técnico que cumple el mismo concepto de la seguridad. Safety first. Seguridad primero. Primero es que para tú poder salir al ataque, tienes que tener tu defensa férreamente armada. A mí me gusta el fútbol italiano. Y por eso espero que el doctor Canessa, de descendencia italiana, que celebró con buen vino cuando Gentile, Shirea, Colovati, Cabrini, Tardelli, Conti, Graciani, Bétega, Rossi, ganaron el Mundial de España 82. Yo lo veía al doctor celebrando. Yo solo quería preguntarle eso. Entonces Gustavo Alfaro... ¿Qué pasa por esos gustos ahí exclusivos de ya tener listo Alfaro con... ¿Cómo que se llama el doctor? Wainer. Wainer. ¿Qué hicieron, por Dios santo? Bueno, llevarnos al cuarto mundial. No, pero es que... Llevar ahora con 40 años. Yo le escuchaba decir un técnico mundialista que ha estado en 3-4 mundiales. Esas otras cosas. No, no. Un técnico mundialista es Alfaro. Pero le escuché decir como que había uno que tenía 2-3 mundiales. Es que... Es que... Esperemos a... Tranquilo. Todos ustedes... Bueno, yo también soy igual, por eso los entiendo. Pero tuvimos un número y a Guido Carrillo lo escuché ayer nombrar también. No le gusta a Guido Carrillo. Me encanta. Ya, entonces. Pero no creo que sea tan fácil ficharlo. Bueno. Si un buen delantero de Guido Carrillo es un tren de la plata. Claro. Ya viene ahora a jugar con Barcelona. Y aquí vamos a conversar con mi buen amigo, que usted sabe que es mi buen amigo, la Bruja Verón. Sí, sí. Ya, ahí vamos a conversar. Porque todavía tiene contrato hasta diciembre 31. ¿Cómo le diría a Guido Carrillo en Ecuador si va normalmente? Buen delantero. Porque el de Malte... Exacto. Así es, doctor. Tremendo delantero. ¿Qué más, doctor? No, este... Tranquilo. Pues aclare una cosa. Sí, doctor. Usted me escribió que me había recomendado Hernán Torres para River Ecuador. Sí. A través de Mario Tamayo. ¿Y qué pasó? Yo le escribí a Mario. Es que no sé si él se lo transmitió. No había ni idea. Sí. A Mario le escribí. Porque él me dice, padrino, necesitamos un técnico que sea ganador, que por aquí, más allá, que trabaje con los jóvenes como es River. Le dije, sé, el colombiano Hernán Torres. Mario, no lo dudes. Le dice, no, pero me están recomendando a Nisekuala. Mario, ese pan es ganador, Mario. Por Dios, hazme caso. Yo soy tu padrino, tu amigo. Yo no te voy a recomendar un técnico que no te lleve a donde tú aspiras. Hernán Torres. Mire, en el año 2010 falleció mi padre y Pocho creó la Copa Nelson Muñoz. Fue a jugar el Tolima a Machala con Barcelona. Sí, yo tuve ahí. Ahí lo conocí a Hernán Torres. Conversé con él en el hotel Oro Verde. Y ahí me convencí que era un señor entrenador. Tanto es así que apenas sonó el nombre de Hernán Torres, lo llamo al economista Pilegui y le digo, no dudes, no dudes, ándate por ahí. Sí, sí, no es un técnico de paternoster que era 3-2-5 con Landazer y Cruz Ávila y Mina, Bolaños y Cachito Magri, Pineda a veces y adelante Delgado, Mena, Bolaños, Pulido, Merizal, Dimoscol. No, este es un técnico moderno con mucha personalidad que tiene látigo y tiene caramelo. El que lo busca por el látigo le da y el que lo busca y se porta bien le da caramelo. O sea, es un técnico de primera. Me alegro ver que ya ganaron. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir para que estés al tanto de más videos del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Hasta luego.